Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar, paciencia cuando no estemos de acuerdo. Vamos a escuchar ahora a Pablo Peirano, luego de la derrota de su equipo, partido que estaba jugando bien, que empezó ganando, golazo de penal de Hugo Rodallega, no lo ataja nadie, es más fácil botarlo, con esa potencia, esa ubicación allá a la esquinita, es más fácil que peguen el palo y esa pelota llegue hasta el otro arco, porque es un bombazo de Hugo Rodallega. Lo empezó ganando, pero después se lo volteó millonarios, le terminó ganando tres goles por uno. Vamos a escuchar entonces a Pablo Peirano y a Daniel Torres. Ya usted conoce la dinámica, si hay algo que comentar, paramos, si no, dejamos que siga. Profe, Daniel, buenas noches para los dos. Para el profe, lo habíamos hablado justamente antes del compromiso y el que poco importaba realmente el contexto de cómo llegaban los dos, y al final fue un poco lo que terminó pasando. ¿Qué siente que cambió de ese primer tiempo en el que Independiente Santa Fe estaba más claro y quizá con ese fútbol que había mostrado en partidos anteriores, que en el segundo tiempo se pudo haber perdido un poco razón del resultado? Y para Daniel, justamente hablemos un poco de lo que viene para Independiente Santa Fe para finalmente empezar a asegurar su clasificación de nuevo a los ocho mejores. Gracias. Sí, con respecto al partido, el primer tiempo bastante parejo, al principio bastante friccionado como todo comienzo de clásico. Durante el primer tiempo sobre el final mejoramos, tuvimos las opciones claras, compartimos el penal, después del penal manejamos el juego y bueno, en dos jugadas puntuales nos dieron vuelta el partido, en un saque de banda y una pelota quieta. Y en el segundo tiempo salimos a buscar el partido para empatarlo, no se hizo fácil, ellos con la ventaja también manejaron con más tranquilidad la pelota que no le había sucedido a ellos en el primer tiempo, que estaban bastante imprecisos. Bueno, intentamos de todas maneras, por fuera, por dentro, fue muy duro el segundo tiempo, no nos generamos muchas opciones, tuvimos el empate en un cabezazo, una pelota quieta para el 2-2 y bueno, una salida rápida nos convierte en el 3-1 y ahí el partido, ellos se replegaron, manejaron mejor los tiempos y no tuvimos posibilidad para empatar, sin ser esa jugada de Gerson que fue offside y después no pudimos generar muchas opciones de gol, de nada. Buenas noches para todos. Bueno, yo creo que pasa por ser el duelo de la pérdida de hoy, de corregir aquello que no se hizo bien el día de hoy, en los próximos días y salir a ganar el domingo. Es lo que pasa por nosotros, partido a partido. Obviamente, reciente termina este y habrá que hacer su duelo, corregir y ganar el que viene, Dios mediante. ¿Qué tal, profe Daniel? Salud, Correa, para ambos, de Ricardo, para Bogotá, Donay. Para el profe, háblenos del gol de Millonados que ustedes protestaban por la jugada. Explíquenos cómo fue, digamos, ese momento y qué les explicó el cuarto juez sobre esa jugada puntual. Y para Daniel, ¿qué otras autocríticas deja de esa derrota de cara para los próximos compromisos? ¿Cuál gol? ¿El primero? El empate. Ah, el empate. No, porque había un jugador que había pedido para la asistencia y en esa jugada también Spitia se sienta como para ayudar por el cambio y, bueno, pensábamos que iba a tener consideración en ese momento. Y ese momento de desconexión ellos lo aprovecharon. Entonces, desde el banco, nosotros lo que observamos era haber detenido el juego porque había un jugador lastimado. Nada más, pero bueno, el fútbol es así. Es de acción rápida. Buenas noches. Pasa por, yo creo que, reconocer que falta atención en esos dos goles que ellos nos convierten. Y para mí, personalmente, creo que ahí es donde ellos ganan el partido. Después, obviamente fue un golpe anímico. No sé en cuántos minutos nos dieron vuelta después de nosotros haber estado mucho mejor previo a ese primer gol. Y yo creo que fue lo que quizás más nos afectó, que más allá de una virtud en el fútbol, en el juego de ellos, fue una desconcentración nuestra y por ahí viene el empate de ellos y después el gol que empieza a darle el marcador a favor. Gol al 42. Profe, buenas noches. Carolina Castellanos de RCN Radio. Profe, quería preguntarle si le queda la sensación que en este partido se explotaron mucho menos las bandas con los jugadores con los que usted planteó desde el inicio. Usted tenía una propuesta, digamos, y le hemos visto a Santa Fe una propuesta muy interesante en juego por la banda, pero en el primer tiempo no se vio tanto, se vio mucho más juego interior intentando buscar como esas conexiones en primera intención. Si cree que le hizo falta ese juego por la banda. Y a Daniel le quería preguntarle. Esto tiene que ver con lo que planteó Gamero. Gamero te pone cinco precisamente para evitar esos carriles libres y fuera de esos cinco, pero por dentro tiene mucha gente también. Entonces, a mí me parece que el planteamiento de Gamero es buenísimo. Buenísimo. Obviamente la ausencia de Zuluaga se sintió y en el mediocampo es su socio. Físicamente, ¿usted cree que hubo mucho más desgaste en este partido y por ello en el segundo tiempo se vio un poco más, digamos, relegado en la marca en el centro del campo? Gracias. Sí, buenas noches. Bueno, el rival también modificó el sistema para los carrileros nuestros en el primer tiempo. El estar ellos replegados también en una mitad de cancha no daba espacio. Es decir, los centrales nuestros avanzaban hasta cierto punto y nos quedaba muy chico el espacio para los laterales. No llegamos a conectar y profundizar. También habíamos visto y observado al equipo rival que por adentro también podíamos tener facilidad en el juego. Y nosotros cuando no podemos entrar por fuera, también tenemos juego por dentro. Cuando no podemos entrar por dentro, buscamos un tema de las bandas también. No fue un partido que daba más para centrar, sino era un partido para ir más por el lado de adentro. Y no encontramos esa precisión por las bandas, que es lo que estamos un poco acostumbrados para colocar pelotas de costado para Hugo. No se pudo. Millonario, no dejo. Sin duda en el fútbol creo que una de las fortalezas pasan por las sociedades que se pueden crear. Zulu ha hecho una gran labor cada vez que está y genera el juego en esa parte. Pero también creo que el juego hoy era diferente. Desafortunadamente no estaba. Afortunadamente estaban otros que estaban rindiendo y que estaban aportando en el momento en que entraban. Pero yo creo que pasa por los momentos del partido, por la superioridad que ellos tenían en el marcador. Se replegaron bien. Después obviamente jugaron con la necesidad nuestra. Y creo que ahí también nosotros necesitamos corregir para aplicar aquello que trabajamos en el momento en que un equipo se nos repliega y poder encontrar esos espacios para poder hacerle daño. Tener esa paciencia para buscar por donde. Por un momento Santa Fe se veía acelerado. Y Millonarios, ya ganando los 2-1, empieza a jugar. Es un equipo con mucha experiencia. Tener la pelota. A chocar cuando toca. Y después te termina marcando ese tercer gol y ahí se termina el partido. Aunque tuvo Santa Fe para hacer un 3-2 ahí sobre el final. Fue posición adelantada, pero que se ponían lindos esos últimos segundos. Buenas noches, profe Daniel. Pregunta Alejandra Velásquez de Casa Albi Roja. Profe, ¿qué nos puede adelantar de pronto un parte médico a este momento sobre Hugo? Que lo vimos de pronto que salió con alguna molestia. También de Facundo Agüero. Y para Daniel, ¿qué mensaje más bien le envió a usted a la hinchada para que acompañe a Santa Fe el próximo domingo? Un doblete para disfrutar en familia y obviamente, seguramente pasar la página de lo que fue la derrota. Facundo y Hugo. Facundo con una molestia grande. Creo que es en el cuádrice, ¿no? En el cuádrice. En el cuádrice. Y hubo una pequeña molestia en el aductor. Mucho menos que la de Facundo. La de Facundo sí la sintió fuerte, que fue algo que lo hizo parar en el momento. Lo de Hugo fue más sintiéndolo a los dos partidos y se le habrá apretado ahí el aductor. Pero cuando son musculares hay que esperar unas ciertas horas. Pero la de Facundo, por el síntoma que tiene, preocupa más que la de Hugo. Y para la hinchada, nada. Yo creo que hoy agradecerle por el apoyo, por la compañía. Afortunadamente no pudimos darle una victoria que era lo que todos queríamos. El partido fue bueno. Y sabemos. Creo que ellos son conscientes, así como nosotros, que esto fue un partido. Pero el domingo necesitamos, tanto de ellos como de nosotros, poder estar unidos y poder conseguir ir otra por una victoria que nos ayude a estar más cerca de poder clavificar. Para la gente de Bogotá, buenísimo. Aplausos. ¿Por qué? Porque llenaron el Campín en Semana Santa. El día previo a que la gente se va, ese miércoles santo, mucha gente se está yendo de paseo. En fin, mucha gente fue al Campín. El estadio estaba lleno. Estaba libre el bordecito que le dejan los respiraderos que le dejan donde estaba la hinchada de Santa Fe. El resto estaba todo lleno. Es cierto que el Campín no es el estadio de mayor capacidad, se dejan esos espaciecitos, pero la gente cumplió. Y hubo fiesta y el partido fue bueno. Fue un partido emotivo, ida y vuelta, con zozobra en el marcador, a pesar de que lo ganó Millonario, lo puso 2-1. Pero siempre estaba ahí Santa Fe, cerquita de convertir y no se daba por ganado. Además hubo antecedente, donde lo estaba ganando uno y se le acercaba el otro. Me gustó mucho el partido, me pareció muy entretenido. Profesor Abello, fútbol al minuto. Sorprendió un poquito Millonarios con esa línea de 3 de fondo que sabemos que no es muy habitual en el equipo azul, en cambio sí en Santa Fe. Y Dani, ¿qué sensaciones te dejó este clásico? Tú has sido uno de los jugadores, obviamente, de la época dorada, independiente de Santa Fe. Y se sabe que este es un clásico aparte, no un partido completamente aparte. Sí, a ver, por lo general no es un equipo que varíe el sistema táctico. Por lo general mantiene un 4-2-3-1, un 4-4-2. Quizás en algún momento para buscar algún partido sí lo tomó. Tomó referencias de Santa Fe desde el inicio, después con la lesión volvió a modificar otra vez el sistema. No es que me haya sorprendido, no era algo que iba a esperar desde el inicio. Y, bueno, nos sentimos cómodos también con esa línea que presentaron. Porque más allá de cambiar el sistema o de modificar la estructura, los equipos por lo general mantienen lo que es la esencia. Pueden modificar algo, pero el equipo no varía lo que hace. Sí, en algunos aspectos puntuales. Y esperábamos los contragolpes rápidos, esperábamos que McAllister jugara a las espaldas de los volantes nuestros. Esperábamos la subida de los laterales que intercambiaban posiciones también. Después, bueno, habrá tomado sus referencias para los dos delanteros nuestros. Tener un nombre más en la parte defensiva. Mientras que estuvimos así, estuvimos en partido, hicimos la diferencia. Y, bueno, como decía Ben Daniel, es un momento que uno recibe los goles. Los goles son los que modifican los partidos. Pero al mismo tiempo el equipo se mantuvo de pie, entregó, buscó de todas las maneras. A veces con aciertos, a veces no. Pero nunca miró el piso, siempre intentó ir para adelante. Bueno, y las sensaciones al comienzo muy buenas. El poder estar nuevamente en un clásico capitalino, yo creo que es una muy buena sensación. O fue una muy buena sensación. Ya al terminarlo como lo terminamos, pues no fue la mejor manera como lo esperaba, como lo quería. Pero bueno, esto es el fútbol. Habrá que recuperarnos y seguir adelante. Buenas noches, profe Daniel. Victoria Rubiano para el Nexo Radial. Daniel, tú eres una figura. Mucho bien. En cuanto al liderazgo se refiere en la cancha. ¿Por qué consideras que a Santa Fe, a los muchachos se les dificulta, digamos, recomponerse después del golpe anímico del primer gol y, bueno, del segundo, y sobre todo en el segundo tiempo? ¿Qué tutela, pues? Bueno, yo creo que no nos descompusimos. Realmente nos molestó por la respuesta que dio al comienzo, que no fue una virtud de ellos. Fue un desacierto nuestro y una desconcentración. Yo ahí no coincido. No, yo ahí no coincido. Porque si dice Daniel que se desconcentraron ellos, el otro equipo no estaba desconcentrado, estaba muy atento. Y, ah, bueno, y no quiero dejar pasar esa. Se reclamaba Fair Play porque había jugador de Santa Fe que se había tirado. Bueno, se había tirado, no, estaba en el piso. No sabemos si de verdad le dolía o no. Pero eso nos lleva a tanta simulación en el fútbol colombiano. Cuando alguien se cae ya es muy difícil creerlo. Entonces usted ve en la Premier, alguien se cae y hay que parar porque el que se cayó le estaba doliendo. Se aporrió seguro. Aquí no se tira a nadie por bobear. Aquí, como todo el tiempo, se tiran y simulan. Entonces, no, no le creo, sigamos. Y Millonario siguió y la jugada terminó en gol. Nos molestó y después viene el gol de ellos de pelota quieta. A partir de ahí, pues reaccionar no nos permitió porque se acabó los 45 minutos del primer tiempo. Y después entramos. Obviamente ellos recibieron sus instrucciones, nosotros las nuestras e intentamos. Y como lo dijo el profe, pues hasta que ellos nos meten al tercer gol. Creo que lo intentamos. Después sí que es cierto que se nos puso un poco más difícil. Pero seguimos intentándolo. Y lastimosamente no desciframos cómo poder darle vuelta. Pero más allá de algo mental, pues que no supimos en el juego cómo poder hacerle daño al rival. Buenas noches, profesor Carlos Andrés Álvarez para Unido 360. Profe, en el partido con Tolima el equipo comienza perdiendo y usted recompone y cambia el modelo táctico. El partido que acaba de pasar con Río Negro también va perdiendo y cambia el modelo táctico. Cuando hoy se va abajo en el marcador y comienza el segundo tiempo, el equipo sigue con la misma figura. No hizo como esa misma modificación. No, cuando hicimos una variante pasamos de jugar un 5-3-2, que nosotros lo variamos. Hoy cuando en el segundo tiempo pasamos a jugar con tres delanteros, sacamos un volante central. Jugamos 3-4-3 en el segundo tiempo. Con la salida de Gilmar, colocar a Hugo en el centro, a Gerson González y a Moreno. Y que vengan por detrás Daniel y subir a Meléndez y subir a Chávez para hacer juego por dentro y también juego por banda. Pero bueno, no pudimos resolver ese tipo de situaciones y eso de lo que vimos para intentar era subir a Meléndez con Gerson González y Hugo para hacer 3-2, 3-1, 2-1 por banda. Y mantener un equilibrio atrás porque sabemos que es un equipo peligroso para cuando contragolpea. Sí, bueno, lo semántico pues del modelo táctico, lo que dice el compañero, más bien el esquema, más bien el planteamiento, como lo dice el profe. Como millonarios te pones 5, la idea de Pedrano era ponerle 3 y que llegaran laterales, volantes. Entonces él decía, llegaba Daniel por detrás y la idea era tratar de tener allá 5, 6 jugadores contra los 5, 6, 7 que iban a poner ellos. Entonces a veces es lo que yo hago, lo que yo intento hacer desde mi esquema, desde mi planteamiento, desde mi configuración de jugadores versus lo que hace el rival. Y entonces lo que hace el rival también cuenta porque ahí daban como descartado que Santa Fe no hizo lo suficiente o que el planteamiento no fue bueno, que el esquema no fue bueno. En detrimento de lo que hizo Santa Fe. Y lo que hizo Santa Fe fue bueno. Lo que pasa es que lo que hizo Millonarios también. Y entonces puede salir para alguno de los dos. Si Santa Fe haciendo esa modificación va y lo gana, genio Pedrano. Burro Gamero. Pero como le salió a Gamero, entonces lo de Gamero es bueno y lo de Pedrano es malo. No es así. Los dos fueron buenos. Lo que pasa es que a uno le termina dando los goles y al otro no. Profe, buenas noches. Daniel, buenas noches. Cristian Pinzón de Caracol Radio. Daniel, lo saco un poco del tema de partido, de lo deportivo. Lo centro un poco más al marco porque hoy lastimosamente en el fútbol colombiano cuesta un poco ver estadios con dos tribunas en el mismo estadio, lastimosamente. Hoy un marco muy bonito acá en el estadio. En el clásico 315, hinchas de Millonarios de Santa Fe. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué decir al respecto en medio de este momento que estamos viviendo como sociedad y como el fútbol colombiano en medio de tantas agresiones entre hinchas? Bueno, siempre he opinado en ello que no es hinchas. Es la sociedad. Es Colombia entera. Lo he mencionado muchas veces que me siento a almorzar con mi esposa y mis niños y pongo las noticias y eso es en el colegio, en el trabajo, en el Transmilenio, en donde sea. Lo que pasa es que, claro, somos figuras públicas y el fútbol es más mediático, entonces se hace mucho más grande. Pero esto es un problema social. De hecho, me voy a lo espiritual en Colombia. Y lastimosamente, pues lo que muchas personas no pueden hacer afuera, pues vienen a desahogarse en acá y lo hacen acá. Esperemos Dios mediante, por lo menos adentro, no vi ningún problema. Esperemos Dios mediante que afuera tampoco lo haya y que seamos ejemplo en ello y podamos convivir con el fútbol y tanto con las victorias como con las derrotas, porque es ellos simplemente. Una victoria, una derrota, un empate, pero lo que prima es la vida y ese es el mensaje. Tremendo mensaje. Tremendo mensaje y tiene mucha razón. Son colombianos yendo a ver fútbol y es el mismo colombiano que está en la calle, que está en el tráfico, que está peleando. Es el mismo colombiano el que va a un estadio. Entonces, en algún momento se le sale, se le sale el colombiano, si lo queremos poner así. Tal vez una de las únicas partes que yo veía o veo todavía que la gente se porta distinto es en el metro, aquí en Medellín. La gente afuera del metro putea, se atraviesa, insulta, se cruza, comete infracciones, pero se mete al metro y es otra persona. En muchos casos, ya hoy el metro se desbordó, ya no cabe la gente, entonces hay estrujones, hay conflicto, en fin. Pero la gente no come, la gente no hace desorden, la gente no habla duro, la gente se porta distinto en el metro. Es muy raro, pero es así. Lo comparo un poquito como cuando salimos del país. Aquí normalmente se maneja mal, se cruza, se pasa las señales, no le da vía a la gente, pero te vas a manejar, no sé, a Estados Unidos, donde me ha tocado, y le das paso a la gente, para el bus escolar y también paras, o sea, es un tema de sociedad y nos falta bastante en eso, tiene toda la razón Daniel. Qué bueno que por ahora no ha pasado nada, no tengo reporte, tampoco he estado chequeando y no tengo reporte de peleas, ojalá no pase nada y la gente se vaya tranquila a disfrutar de su puente. Buenas noches Daniel y profe Peirano. Miguel Ruiz para Diario Marca Colombia. Mira, Daniel, usted que estuvo en Selección Colombia, usted que estuvo en el exterior también, ¿cómo cayeron o cómo entendieron ustedes las palabras del profe Néstor Lorenzo en los últimos días sobre la convocatoria de jugadores del fútbol local, que no se podían hacer microciclos, infortunadamente por el tema de calendarios? ¿Ustedes cómo lo toman y sobre todo usted que pasó por el proceso y que también trabajó con el cuerpo técnico anterior? Gracias. Ahí me vas a perdonar, pero como no sé de qué me estás hablando, no lo escuché, no lo vi, es algo que me dices, entonces, como no lo vi, no lo escuché yo, no puedo opinar, ¿sí? Me disculpas, pero es la realidad, no me estoy zafando de la pregunta, simplemente pues obviamente yo opino sobre lo que haya visto y de ahí saco mis conclusiones, que yo haya, que yo mismo lo haya visto, yo mismo lo haya escuchado y no que de pronto me lo transmitan. Claro, siempre tocaré una incoherencia. No puedo opinar de ello. Finalizamos la rueda de prensa, gracias, profe, gracias. Vale, 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 muy bien, muy bien. A McAllister también le tocaron un par de preguntas que no venían mucho al caso, al lugar y las llevó bien. Por eso la rueda de prensa deben, bueno, la idea es que vayan todos en algún momento por rotación y que el jugador, pues, entre comillas, sepa hablar. No es que ponga el cassette y esquive, no. Que entienda los contextos y que pueda responder desde lo futbolístico y desde lo no futbolístico. McAllister, crack total para declarar. Daniel, entiende todo también perfecto para declarar. Es que bueno esta rueda de prensa, porque se habla de fútbol, se habla también de otras cosas, a Daniel le tocó, pero también cuando me toca no te contesto eso, para no volver un lío y para no llevar esto a otros temas que no van al caso. Gracias a los que vieron el video. Si les gusta el contenido, compártelo. Si no, discreción, por favor. Nos encontramos en cualquier momento. Recuerde que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos, porque la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. Ah, bueno, paciencia cuando no estemos de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.